¿Qué es lo que se ha hecho en el Corredor Sur? La idea es que para el año 2014 debemos tener lista la ampliación del Corredor Sur, tres carriles por cada lado. ¿En cuanto al uso de las tarjetas que se había dicho que se iban a hacer, cuándo empezará? Septiembre la tenemos programada y estamos trabajando en la parte tecnológica para que eso se dé en esa fecha.